Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones y bienvenidos por fin al evento, final de temporada, el evento comunitario. En este evento vamos a tener que ir a este cofre que como veis está en el centro de la torre actualmente y durante esta semana, no sé si es solo esta semana o las dos, no nos lo han terminado de confirmar, pero sí, es de esperar que dure ya hasta que termine la temporada y tome lugar el final. Hay un final, hay una cinemática, no la veáis, se ha filtrado por ahí, pero para qué espoilearse por ahora, siempre tenéis la alternativa, no creo que haga falta. Al margen de eso os voy a explicar exactamente cómo funciona el evento y la mejor forma de jugar. Antes que nada, os pedirán completar una aventura que simplemente os pide obtener monedas. Las monedas, que os enseño ahora cuáles son, son... Vale, sí, las he donado todas, las donas todas de golpe al hacer clic aquí. Bueno, en fin, esas monedas las puedes obtener de diversas fuentes. Para empezar, estas se obtienen de las actividades de choque de queches, expedición, cofres de destino, sectores perdidos y eventos públicos, retos de la trinidad y la incursión caída del rey. También, por cierto, se pueden obtener al hacer partidas de Grisol, Gambito y Vanguardia, pero por lo que veo, parece que necesitan completar algún que otro requisito. Como mínimo, obtener el emblema, enseguida os explico. Como veis, este emblema, partes de un todo, que es lo primero que os dan al completar el primer paso de la aventura y único. Vale, ahora os explico. Pero básicamente, al obtener una moneda y donarla, obtenéis este emblema, como veis, ya lo tengo equipado, partes de un todo, que como veis, os permite obtener monedas también al completar los asaltos Crisol y Gambito, es lo que os decía. Por eso merece la pena tener este equipado y las partidas de Gambito, desde que lo actualizaron, son muy rápidas, así que es bastante recomendado jugar Gambito, sobre todo si quizás no se os da tan bien PvP. Y si se os da bien PvP o si simplemente queréis ir variando de modo de juego, recomiendo hacer partidas de Gambito que son muy rápidas y o las partidas de disputa de Crisol. Las de disputa en particular son muy rápidas. Esta semana en particular creo que tenemos duelo, si no recuerdo mal en Crisol, dejadme comprobarlo. Tenemos los laboratorios y tenemos grieta, de hecho, que es incluso peor. Vale, estamos buscando modos de juego rápido, así que disputa sería lo que estás buscando para farmear monedas de la forma más rápida. Gambito, como os digo, también es bastante rápido, las partidas son rápidas. Y lo que he hecho yo para obtener el primer paso, la primera moneda que os dan 14 de golpe al hacer esto, simplemente me fui a la zona muerta europea, aterricé aquí y me hice el sector perdido. Vale, o sea, un simple sector perdido os dan 14, vale, así que podéis ir a Troslandia y hacer estos tres sectores perdidos que son los que más juntos están entre ellos. Vale, puedes hacer este, terminas, vas a este, terminas, vas a este. Entonces cada uno de estos os dan 14, 14, 14 y puedes estar farmeándolos si quieres. No sé cuántas monedas daban en Gambito, Crisol, son muy rápidas de hacer esas partidas y también obtienes otra serie de recompensas. Así que tanto por el tiempo como por las recompensas que busquéis, preferiréis un modo u otro, o si preferís PVE o PVP, yo recomendaría principalmente Gambito o Disputa, que son muy rápidas las partidas, particularmente Disputa, vale. Y si no, pues darle caña a los sectores perdidos que como veis también dan bastante, de 14 en 14. Ahora, como veis, las monedas se donan manteniendo pulsado aquí, las donas todas de golpe, vale. Por ahí en la página web vi que había una opción para donar de 10 en 10 y otra de 100 en 100, pero aún no ha aparecido. Así que por ahora las donas todas de golpe, por lo que parece. Como veis, tenemos aquí núcleos de mejora que obtienes al donar 300, módulo de mejora al 600, los paquetes al 1000, pero al completar el primer paso me han dado uno de estos paquetes. Así que quizás son cada 1000 monedas que te dan estos paquetes, o quizás con suerte al donar también puede que reciba estos paquetes. Por ahora parece que son 1000 los que necesitas para obtenerlos. En fin, a mí al abrirlo me dio un arma con borde rojo y un engrama de verveso, pero como veis también dan polvo luminoso y lumen. Luego tenemos el primer paso de mejoras al 1400, el fragmento al 1800 y la carcasa espectro espadachín por 2400. Y ahora, lo que tenemos que hacer como comunidad, porque esto es un evento comunitario, recordad, es obtener estas 7 mejoras. Que son, donar 40 millones para desbloquear la habilidad de donar fragmentos del mapa. Si nos vamos a este otro apartado, como veis, podemos donar también fragmentos del mapa de 31 en 31, por lo que parece. Pero antes hay que desbloquear esta primera mejora. Este también, por cierto, limpia el cuartel Elixny. Como veis, dice, se eliminan los escombros, se mejora la accesibilidad al distrito Elixny. Así que irá evolucionando. Estará interesante ver las mejoras, además de obtener las habilidades y farmear las recompensas. Luego, como veis, los siguientes van aumentando hasta llegar a un total de 400 millones que tenemos que alcanzar para completar el evento. Desbloquear todas las mejoras, todas las habilidades y todo el luto. Entonces, las habilidades, como veis, son donar fragmentos. El siguiente es donar coordenadas de tesoro. Como veis, estas se donaban de 325 en 325. Probablemente que más si ya has superado el sombral. Este otro desbloquea la habilidad de donar materiales de destino, cualquier material de destino. Este otro nos da la habilidad de comprar cajas, estas cajas de aquí. Así que será fácil farmear polvo luminoso y el resto de recompensas de ver eso. Lo cual es algo que la gente estaba esperando desde hace mucho tiempo. Luego, este otro nos permite obtener cajas en regalo al completar asaltos. Este otro al completar gambito. Y este otro al completar crisol. Y de nuevo, este par serían las más fáciles de farmear. Una vez lleguemos a esos umbrales, que son 320 millones y 400 millones. Al margen de eso, lo que cambiará, lo que evolucionará, lo que mejorará en el distrito Lixny. Como veis, es que básicamente se limpiarán los escombros, se mejorará la accesibilidad. También mejorarán el tanque de Ether. Asegurarán las importaciones para la comunidad. Quiero recordar que eso básicamente hace que mejoren las comodidades, como dice el título. Este otro hace que se unan a las fuerzas de seguridad. Es decir, igual que los manes que andan vigilando por ahí. Por ahí veremos a los Lixny, supongo. Además de peleando con las máquinas de bebidas, que es lo que les hemos visto hacer por ahora. Luego, como veis, el siguiente hace que se construyan más casas. El siguiente les añade el jardín y el último una plaza. El distrito Lixny con eso ya estaría terminado, completo. Estarían bastante mejor de lo que están ahora, que básicamente es en la ruina. Así que, no tengo ni idea de si lo lograremos. Quiero decir, ahora mismo no hay ni Dios en el juego. Si hay alguien es porque se ha enterado de que hay un evento y está entrando para ver de qué se trata. Pero es que ahora mismo hay menos gente que nadie. Son mucha cantidad de monedas las que tenemos que obtener. Y son dos semanas para hacerlo. Sería la risa no completarlo, la verdad. Sería increíble. Sería en plan una buena señal para Bungie de que tiene que mejorar las cosas. No simplemente añadir un evento al final de la temporada y, ¿sabes? Sí se nos tendría que haber currado más. Así que, ¿sabes? No sé si recomendaros incluso que no juguéis. La verdad es que el polvo luminoso merece la pena. Así que tampoco os voy a decir que no. De cualquier modo, esto es lo que tenemos como evento comunitario por ahora. Según se desbloqueen las mejoras, veremos si cambia alguna otra cosa. Iremos viendo cómo evolucionar. Os mantendré informados. Pero eso es de lo más importante que ha sucedido hoy. Ahora, no sé si os fijasteis al entrar al juego. Pero para aquellos que hayan obtenido polvo luminoso durante el evento de Fiesta de las Almas Perdidas, este se os debe haber añadido a la cuenta ahora mismo, ¿vale? Os aparecerá este mensaje. Eso básicamente tiene que ver con los contratos semanales que estaban bugueados, ¿vale? Estaban dando 100 en lugar de 200 como recompensa en cuanto a polvo luminoso y ese polvo que os debían, os lo acaban de devolver, básicamente. Y hablando un poco del lore, la historia, el motivo, además de para mejorar el distrito que está en las ruinas, quiero decir, no necesita explicación. Como veis, tenemos este mensaje, dice, dale buen uso a ese tesoro. Entonces, la vanguardia ha recibido el encargo de ayudar al distrito Lixny a la última ciudad. Responderás a la llamada y es en plan, ¿quién ha llamado y por qué debemos ayudar a nadie? O sea, es en plan, quiero decir, ya queda claro que están en la ruina y si quisiéramos haberlos ayudado, podríamos haberlo hecho. Es en plan, ¿qué es? Mithrax que está en plan, ¿sabes? Ya es orado, ¿sabes? La verdad, este contexto, este, este, no, este pretexto, mejor dicho, no me sirve. Pero, ¿sabes? Está pasando algo. Eso es bueno. A medida que te acercas al cofre desconocido, la voz de Mithrax crepita a través de la radio. Tengo que pedirte ayuda, dice, pero luego vacila. Debo pedirte que colabores con alguien. La impaciente araña interrumpe la transmisión evitando que Mithrax pase más vergüenza. Ya me encargo yo, dice. Explica el plan que Mithrax y la vanguardia han ideado. Se pide a los guardianes que rastreen el sistema en busca de cualquier tesoro pirata que quede y que traigan todo lo que puedan a la torre. Los fondos recuperados se utilizarán para mejorar la última ciudad empezando por el distrito Lixny. Es en plan, vale, vale. Quiero decir, llevamos años en el pinche lugar de literalmente en la torre. No estamos en la torre, deja de mentir. Pero, ¿sabes? Vale, empecemos por el distrito Lixny, pues, porque sí. Vale, no me voy a meter en política y no voy a hacerlo. Ahora, mientras los guardianes trabajan juntos, dicen, Mithrax podrá centrarse en el estudio de las reliquias de Nezarek. O sea, cosa que lleva haciendo toda la temporada. Esta es la peor temporada, te lo juro, de la historia. Estoy intentando mantener los nervios, pero es... ¿Qué tipo de historia es esta? Llevan toda la temporada diciendo, tenemos que hablar de esto, vamos a hablar de esto, estamos haciendo esto. No ha pasado nada. Pero, ¿sabes qué? Evento comunitario, farmea algo, ¿vale? Y, como os digo, hay una cinemática por ahí. Así que, supongo que hay algo que esperar. Esperemos la próxima temporada sea mejor. De hecho, tiene que ser mejor porque peor no puede ser. Vale, tenía que soltar eso. Continuando con el Lord dice, cree que está a punto de descubrir algo. Y es en plan, no, va siendo hora, ¿vale? Pero, vale, continúo. Le ha pedido a la araña que distribuya los recursos y que financie las mejoras que necesita el distrito Lixny. Traedme todo lo que tengáis a mano, dice la araña, y que la luz provea. ¡Hala! Así que, a farmear. Es en plan... Sí, yo creo que a estas alturas ni siquiera me hace falta preguntaros lo que pensáis. Quiero decir, sí, estamos haciendo algo. Pero, sí, sin comentarios, tío. Espero que la próxima temporada esté mejor. Voy a dejarlo ahí. Como veis, hay nueve pasos en la aventura, ¿vale? El siguiente nos pide obtener las mejoras, ¿vale? Empieza por 40 millones, ¿vale? Termina por 400 millones. Así que a farmear mis planos os iré actualizando según se vayan alcanzando las metas. Y como veis, en este mismo paso de aventura podéis ver las riquezas globales donadas. Lo que hemos donado entre todos. Esto debería actualizarse cada día a las 6 de la tarde de España. 11 de la mañana en México, si no recuerdo mal, ¿vale? A menos que deciden actualizarlo cada hora. Aunque, si no lo han actualizado aún, la verdad, no sé. ¿Sabes? Lo estoy grabando antes de que haya pasado una media hora desde que ha salido la actualización. Así que igual sí se actualiza a cada hora. Y si no, al menos a la hora del reinicio, que son 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México. En fin. Lo mejor de todo esto es que anuncia el hecho de que está terminando esta temporada. Ya era hora, ¿sabes? Y de que empiece una nueva. Os recuerdo, la fecha es el 6 de diciembre y es cuando termina. Tenemos dos semanas para participar en este evento, farmear. O sea, ¿sabes? Al menos merece la pena farmear por obtener ese polvo luminoso. Farmear para comprar lo de esta semana o ya para lo que llegue la próxima temporada. Al menos merece la pena obtener esas cosillas. En cualquier caso, supongo que para ir haciendo algo. Ya va siendo hora de entrar al juego también y completar los desafíos que debéis tener pendientes. Igual que yo, porque es que igual que yo, sé que mucha gente no ha jugado esta temporada. O sea, es que no es normal. O sea, cada temporada. La primera semana llegó al nivel 100. Esta temporada, después de 3 meses, no llegó ni al 64. Ha sido, para mí, la peor con diferencia. Para algunos igual ha sido mucho mejor que otras. No lo dudo. No digo que no haya algunos que no os haya gustado. Pero para mí ha sido duro. Para muchos otros también. Así que ya va siendo hora de entrar, completar todas estas vainas, estas otras. Y prepararse para lo que llega el 6 de diciembre. Que esperemos. De hecho, será mejor. Quiero decir, peor que esta no puede ser. Así que, ¡hey! Bendiciones. Decidme qué os parece esta vaina. Buen día. Mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. 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 Adiós.